Internet estaba hablando de cualquier cosa hacemos una torta, una torta y gana un chef. Entre todas estas cosas que veníamos planteando. Los pago de Aníbal Fernández. Los pago de Barba, Aníbal, que sabía. Martiniano. Martiniano. Exactamente. Bueno, espero que sea un buen cocinero. Que sepa cocina bien. Gracias. Le llamó la atención algo más en todo esto, además de la sorpresa de María Eugenia Vidal, en lo que hemos hablado, pero algo en Provincia de Buenos Aires cayeron, un peso pesado, ¿no? Cayó mucha gente, en las PASO cayeron mucho, cayeron de todos los colores y en esta también. Y a veces han caído muy buenos... muy buenos intendentes, muy buenos candidatos. Pero bueno... ¿Y cómo se da eso? Y no sé. ¿Cómo cae? Y bueno, a ver, vamos a llevarlo al fútbol. Hay un técnico que se hace un equipo campeón. Este quedó segundo no quiere decir que sea malo. Son excelentes personas. Bueno, ayer uno miraba después del partido, el domingo, el partido de los Pumas. De los Pumas. Sí, yo creo que han sido totalmente extraordinarios, meritorios. Sí, exactamente. Fueron un guerrero, todo ensangrentado. Fueron también. Pero perdieron. Pero el partido de los Pumas son mejores. Claro. Además, no sé si son mejores. El resultado... Pero el resultado se dio... Y... Están tirando como en Argentina. Los resultados son mejores. ¿Cómo se plantea un partido? Porque los Pumas, vos miralo desde perspectiva, es decir, metiste en las semifinales a los cuatro países sudamericanos. Por primera vez en la historia no están... Los que inventaron el juego... Del churro. ¿Pero qué me equivocan? María Eugenia Vidal no es mejor que... No, no. Yo creo que a veces, digamos, en lo deportivo, en el periodismo, en la política, gana uno, yo siempre digo, la alegría de uno y la tristeza de otro. Pero no quiere decir que el otro sea malo y uno sea bueno. Uno tiene sus partes buenas y sus errores, y el que quedó segundo, tercero, cuarto, también tiene, digamos... Porque, digamos, lo digo desde la posición ganadora. Es decir, lo digo porque... Si no aparece... Uy, este tipo... Tengo la suerte y el honor de haber podido ganar todas estas oportunidades, de cual me voy a morir, eternamente agradecido. ¿Cuántas veces dijo que ganó? Creo que 10. 10. No, porque si sumamos la paz... Bueno, a ver, en 12 años perdió una sola. Sí, pero no competíamos nosotros gente ahora. No, está bien. Está bien, es cierto. Intentante, ¿qué piensas de esta vieja política, no? Porque todavía se siguen manejando todo esto. Corridas, agresiones, autorrotos... A ver... ¿Dónde encasillamos estos los tipos que corren? En los hechos lamentables que hay que tratar de mejorar, pero que sabemos que siempre van a existir. Digamos, ¿por qué? ¿Por qué en Jerusalén se corre un tipo con un cuchillo y sale todo a los dos minutos con los cuchillos? ¿Vos viste la noticia de Jerusalén con un cuchillo? Había 500... ¿Tampoco naturalizar eso? No se puede, claro. No quiero naturalizarlo. Pero a ver... Siempre el ser humano, desde Caín y Abel, existe el bien y el mal. Es decir, no podemos ser tan ingenuos de decir todo es un mundo de Heide en el país de la maravilla. Porque vos tenés Suiza, el mundo de la maravilla, y él reinó la bodeguita. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Es decir, si alguna vez queremos empezar a hablar las cosas... Diga, pero si yo tengo a mi equipo, uno que me tira la pelota afuera, pero te hablas futbolísticamente... Muchachos, cambios, ¿no? En el caso particular, digamos, de una elección donde nosotros hemos encontrado alguna situación, hoy estuve después del homenaje a Néstor Kennedy, yo estuve en el departamental y está todo judicializado. Es decir, ¿cuál es la diferencia? No fue a sacar ni aliviar a nadie. El que se fue en preso, se fue en preso, y sí fue a constatar que todas las causas estuvieran abiertas. Punto. Y también darle la tranquilidad a la nueva Jefatura de Policía que acá no hay ni hijo ni entenado. Es decir, esa es la diferencia. Todos tenemos nuestra parte buena y nuestra mala. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros somos mejores con respecto al otro? Que nunca voy a hacer levantar un teléfono para sacar a nadie. Entonces, yo sé de que si salgo a un viaje, tengo la probabilidad de que pinche una cubierta. Ahora, no voy a salir por la probabilidad de que... No, salgo, y si me vas a hacer el críquen, levantaré el cambio de la cubierta y seguís el viaje. Es decir, porque si no, nadie se movería de él. Existe la probabilidad de una... Y sí, existe la probabilidad de un accidente. Es inconcebible que Marcos Paz sea un distrito único. No puede ser que todo el pueblo, 30.000 almas, salen, uno van a una punta, lo otro... Es una cosa, si vos me decís surrealista, y eso sí hay que cambiarlo. Hay que hacerlo. ¿Cómo es Capital Federal? Imaginate que Buenos Aires saliera de la boca, botara la recoleta... Bueno, en una época pasó. Sí, sí, sí. En una época pasó... Bueno, nosotros hemos pedido en ese sentido, pero... Pero más allá de eso, es lógico que vos estás moviendo cada cual. Es decir, si vos mirabas la movilidad de autos de lo que puede ser parte... ¿Por qué? ¿Por qué no se diga? ¿De quién? Yo nunca acepté que me vengan a buscar. Yo voy a buscar porque quieren buscar. ¿Por qué? Pero es parte del folklore... Naturalizamos las cosas que... Pero no naturalizamos... A ver... Vos vas y yo te paro... Yo voy, recorro, visito, tomo un mate, come la torta frita, charla... ¿Y saben la gente que viene y te dice, hola Ricardo? Te digo, imagen y voto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? De la boleta... No, no, gracias. Porque vota al otro. Ahora vos le estás dando un servicio. Punto. Vos miralo así. No mirés la media botella vacía. Pero te lo digo después... Me encanta. Me encanta la media botella vacía. Es algo que tendría que ser... Nosotros miramos nada. Pero hay... En una intrapartidaria uno lo entiende, ¿no? Que pongan algo... A ver... A ver... Si fuera por lo que vos movilizás... Nosotros... Yo se lo digo a los muchachos cuando nos juntamos. Nosotros estamos dando un servicio. Le pido a la gente de la empresa, digamos, que corra colectivo y los lleve gratis. Es decir... Pero no es... Por eso es lo que hay que dignificar. Y si querés... Y si querés... Nos estamos a dos días. Dejá pasar dos meses a notar. Y después decime... Y te... Te explico hasta cómo... Hacemos... Porque no hay ningún... Digamos... Para que todos tengan esa posibilidad. Mirá que si somos generosos. Le doy la posibilidad de que todos tengan esa posibilidad. Se le reparte toda la boleta. Y si usted no... 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 Yo después te lo explico tranquilo. Pero te digo... Anotalo. Pero... Porque es parte... A nadie lo obligan ni lo forzaban. Por eso. Igual es un gasto importante de dinero. Nosotros tenemos una retención partidaria que lo hacemos por este raro del año. Que hasta la oposición se sorprendió de cómo... Es decir... Es histórico. El radicalismo. El peronismo. Nosotros como fuerza. Lo tenemos. Y le aplicamos... El 5%. Es decir... Todo el mundo aporta generosamente. Y bueno... Con eso... ¿Y lo que hicimos siempre tiene una ventaja con el otro? Siempre hay la ventaja. Eso pesa. Porque también es el muñeco volteado. Es decir... Vos tenés una ventaja por un lado y tenés otra ventaja por el otro. Nada. No hay nada. Si hoy digo... Si no los resultados siempre serían... Con los que han caído no hay esta ventaja tampoco. Aunque si... Hay algo. Dualde en su momento. Lo indestructible. Dualde... Vino Florencio. ¡Pim pam pum! Cayó. Acá es un mito. Me acordé de algo de un mito. Digo... Porque hasta ahora... Un gobernador de la provincia pudo llegar a ser presidente. ¿No? Le pesa ese mito... Digo... Dualde que usted habló... Pero no fue por el voto popular. Si no fue por aquel... Si no... Yo digo cuando era en la provincia que decían había armado una estructura tal... Que tenía tal así de paralela... Si... 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 A mi me dicen... Estás en una reunión con vecinos... Te pide alguna ayuda... Le das el tema de soluciones de algunas situaciones... Y por ahí... Cuando se va... El que está al lado... Dice... Pero ese era de Quito... Si el tiempo tenía un problema... Yo no tengo que ayudar... ¿Qué me importa? Si es de Quito... De Angélica... O de José... Si vos lo hacés con esa mirada... Yo llego cansado... En mi casa... Atendí 80%... Ahí vamos... Por eso... Pero entonces... No hay... Ni ganadores... Ni perdedores... Por eso... Ni ganas el pueblo... Ni ganas todo... Y yo creo que es así... Si vos me decís... En todos los lugares... Si era así... No sé... Yo puedo hablar de acá... Volviendo con los temas... Un poquito de la violencia... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las grandes locales? ¿Qué denuncias? Digamos... Una de las tantas... Escaramuzas que hay... La situación... Lo que yo... Hasta donde yo llegué... Os pude averiguar... Porque era muy... Cerquita... Ante el cierre... De la elección... Y yo... En esta cuestión... Del paneo general... Me pongo... En lo que es el cierre... Este... Fue una escaramuza... Entre... Un grupo... Que estaban... En el local... Del Frente para la Victoria... Y el... La mirada básica... Sobre... Este... Distintas lecturas... Que se hacían... Y lo dejamos ahí... Tienen la balanza... Pero digamos... Se judicializa... Y si alguno... Ligó... Por este... Necesariamente... Bueno... Habrá daño y perjuicio... Así... Como nosotros... Debemos ir al programa... Y algún candidato... Lo ha denunciado... ¿Por qué es eso? Ligó... Innecesariamente... Es que... Alguien lo diga... Necesariamente... No... No... Pero a veces... Por ahí... Tiene el justificativo... No... Yo en ese sentido... Te quiero ser franco... Es decir... No es ligar... De ligar... No me pegas... El sopapo... Pero le puedo agarrar... Y ganar el reto... Yo a veces le digo... Este... ¿Se va a poder concluir el compromiso? ¿Cómo lo ve? Todas aquellas obras... Que tenemos garantizadas... La financiación... Ya porque están firmadas... Con Nación... Obviamente... Entiendo que van a seguir... Porque son... Como contratos... Que más allá... De como a uno le pasó... Cuando llegó... Este... Hubo una continuidad... Acá también... El hecho de que... Sea... De ser Daniel... Va a ser mucho... Más fácil... Porque vamos a poder... Concluir esto... Y seguir con otro... Por eso... Nosotros siempre decimos... Que estábamos atados... También a Daniel... Aníbal... Y nosotros... Aníbal... A nivel local... Bueno... En la provincia... Se va a resentir... Pero va a ser... Digamos... Una cuestión lógica... De cambio de administración... Por un lado... Decís... Que bueno... Se oxigena... Por el otro lado... Después... Que en febrero... Que en la provincia... Que lenta... Y bueno... Si tuviera... La timba... Tuvo que agarrar recién... Y no tiene idea... De lo que es... Porque la provincia... Es más compleja... Que la Nación... Entonces bueno... Va a haber que darle un tiempo... De mi parte... Por más que esté... De la vereda de enfrente... Pienso darle ese tiempo... Porque no le podría exigir... El 15 de diciembre... Respuesta a un montón de cosas... Que obviamente... Va a necesitar un tiempo... Para hacer pie... Y en el caso de la Nación... Esperemos... De que sea Daniel... Porque con Daniel... Habría una clara continuidad... De lo que es... Este... Proyecto de inversión... En lo que es... De igualdad y de inclusión... Ahora... Si cambiara... Y bueno... Que se yo... Creo que Macri... No va a ser tan... Suicida... De cambiar ciertas cosas... Ahora evidentemente... No sé... Perdón... Está todo dicho... Esperemos... Polaro... Como tiene... Son de boca los dos... ¿Quién dice? ¿Nos vamos? Nos vamos... Nos vamos... Hasta la semana que viene... Seguimos... Después les tiramos... Algunas telitas más... ¡Suscríbete al canal!